Voy a hablar mierda de ti más tarde, pero quiero hacerlo bien, así que dime tus pronombres. A diferencia de ustedes liberales de pelazul, yo no tengo pronombres. ¿Qué? ¿Todo el mundo tiene pronombres? Yo no. Te referirás hacia mí solo por mi nombre. ¡Shadow the Hedgehog! ¿Qué? Bueno, al menos se le entiende el concepto. ¡Policía de pronombres! Dijiste él, y ese no es el pronombre preferido de Shadow the Hedgehog. ¡Mierda, perdón!